qué tal amigos en este les traigo un ejemplo a los que tienen un carro audi a4 2001 y el problema es de que se les queda a la hora de que le quiten la batería o quiten un fusible se les queda el carro de modo seguro como ustedes pueden ver acá y aquí automáticamente cuando queda así no funciona ni ninguno ni radio ni casete ni cd ni nada porque ya que estos radios a la hora que ustedes hagan esto o se lo roben o quieren implantarlo a otro carro le tiene una clave una clave que es de fábrica donde ustedes compran el carro le dan el folleto o el libro cosa que yo aquí tengo el folleto como pueden ver es el folleto del radio desde esta marca del audi y aquí ya me trae a la cada clave la clave para que se los ingresa como ustedes pueden ver ahí abajo y para hacer así para poder hacer este procedimiento ustedes lo único que tienen que hacer es presionar las dos teclas acá esta tecla que está acá y esta de acá abajo las dos tienen que presionarlo durante unos segundos y aquí le tienen que aparecer unos números y pueden cambiar los números con el 1 el 2 el 3 y el 4 nada más porque son cuatro códigos los que los que los que tiene el carro en el radio que digo pues ahorita vamos a ingresar el el código de seguridad del de este radio quienes siendo el 1 pues que ya lo tengo el 3 el 3 vamos a ver el 3 y el 0 pues 0 aquí lo dejo no lo toco y el 7 de último y es que esta es la clave de mi carro y aquí y ya cuando tengo ya ingresado la clave del radio y a ustedes le dan otra vez presionan las mismas las mismas teclas a la misma vez un rato y esperen a que automáticamente se le cambie que cambie el radio a que funcione normal otra vez como ustedes pueden ver ya se desbloqueó y ya pueden utilizar su radio y ya lo pueden utilizar eso es todo así para los que tienen dudas ahí me comentan y yo les estaré resolviendo las dudas espero que les haya ayudado de todo y ya saben denle me gusta si les gustó el vídeo o si no les gustó pues muchas gracias y siempre aportando algo para los que a veces no sabemos nada y andamos buscando en el internet soluciones gracias amigos gracias